Se uni, decide y transforma, presenta ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Buscando Respuestas, mi nombre es Antonio Vázquez Yo soy Héctor Casco y el día de hoy tenemos con nosotros otro invitadazo Cada semana hemos tratado de traerles a invitados de lujo El día de hoy vamos a platicar con Adolfo Lázari Adolfo, bienvenido Bienvenido Oigan amigos, muchas gracias por la invitación Estoy contento de estar en este podcast Ya me estaban platicando un poquito la finalidad de todo esto Y qué mejor, les agradezco mucho haberme tomado en cuenta Además de que han tenido personalidades importantísimas de Puebla Así es Y gracias por hacerme parte de este proyecto Cada invitado que tenemos tiene una historia importante, trascendente Que le ha hecho llegar hasta donde ahora están Tú evidentemente tendrás la tuya y queremos conocerla poco a poco Tú eres el CEO, fundador, emprendedor, dueño, etc. de ¿Qué hacer en Puebla? ¿Cómo se le puede llamar? CEO Para que se escuche de moda CEO, el creador El creador ¿Cómo nace el concepto de ¿Qué hacer en Puebla? El concepto de ¿Qué hacer en Puebla? Tiene una historia muy interesante para el crecimiento Bueno, para la creación completa de este proyecto Empieza obviamente desde una idea Por eso esa idea pues buscaba resolver una necesidad Claro ¿No? Entonces pues yéndonos bien, bien atrás Yo comienzo con un socio que se llama Uriel Comienzo una agencia de marketing digital Ok Esto a los 20 años más o menos En la universidad yo estaba Empezamos a llevar redes sociales ¿Cuántos años tienes ahora? Hoy tengo 27 años Órale Y empezaste a los 20 Y empecé a los 20 años más o menos Un ratito El tema de la agencia La agencia le pusimos EV Marketing Ok Y entonces comenzamos a hacer el manejo de redes sociales Y lo comenzamos con la mamá de una novia que tenía Y entonces ahí le hacía videítos Y le hacía redes Y luego con unos amigos de ella Y luego con un tío Pero queríamos crecer ¿No? Y en este crecimiento Pues era difícil Porque yo me acercaba con la gente Y les decía Oigan, pues yo te llevo redes sociales Yo soy bueno haciendo esto Y me decían como de Ajá, pero Pues me veían chavito ¿No? Sí, sí, sí Lo normal Te ven chavito Y dices Bueno Ya las redes las lleva mi sobrino Las lleva mi hijo Las lleva Vaya El clásico El clásico El que le llaman El sobrinity manager ¿No? Bueno Todo el mundo los lleva Entonces yo decía ¿Cómo les demuestro Que yo soy el mejor haciendo esto? Y entonces pensé en crear una página Donde yo mostrara Mi trabajo ¿No? Donde yo tuviera videos Diseños Todo Y llevara una red social Para yo poder mostrar Que era el mejor haciendo lo que hacía Y no tu sobrino Y no tu hijo Y hasta ver una que otra agencia Que yo podía hacer mucho mejor Y pensando en de qué era la página De qué hacía la página De qué hacía la página Un día esta novia Que es una ex novia ya Me dice Oye hay que hacer algo diferente Y yo ok Hagamos algo diferente ¿No? Siempre íbamos a Angelópolis A dar la vuelta Y al cine Algo diferente Algo diferente Entonces busco en Google ¿No? San Google ¿Qué hacer en Puebla? Y me doy cuenta Que solo sale cosas turísticas El Zócalo La Catedral African Safari Pues lo de siempre ¿No? Lo que va a salir Lo más turístico de Puebla Que como local Como persona que vive en Puebla Dices Pues Si está bonito Pero no voy a ir ¿No? Muchas gracias Que son lugares Que a lo mejor son de paso obligados Sí Pero para quienes viven Fuera de Puebla Claro Esos son lugares muy turísticos Ándale Y a lo mejor tú como poblano Ya fuiste una vez Sí Ya Ya no vuelves a ir Punto Están muy bonitos Entonces dije Bueno Necesitamos algo para los locales Porque tenemos algo para los Para todo el turismo Tenemos algo Hay páginas para turistas Hay plataformas para turistas Pero no hay nada para los locales Entonces se me ocurre la idea De hacer un videoblog Donde yo pudiera recomendar lugares en Puebla Para esto pasan Se me ocurre la idea Y pasan como seis meses Seis meses de tener la idea De presentársela a mi socio De decirle Oye vamos a trabajar Vamos a hacer esto Pero ahí se queda En una idea Ok Pasan los seis meses Y viene el terremoto Del 19 de septiembre de 2017 Sí Ese terremoto que vimos aquí en Puebla Que se vio algo fuerte Sí Sí Obviamente se viene abajo Todo el tema turístico Y por azar es el destino Me toca estar con un profesor En su hotel Él tiene un hotel en el centro Y nos da una clase En esa Él era profesor de la universidad Y nos dice A todos Vénganse Les voy a dar una clase acá Nos da una clase Y al final de la clase Nos dice En el segundo piso Va a haber una reunión Con directores de hoteleros Con directores de restauranteros El secretario de turismo Y pues vamos a presentar una campaña Para poder hacer algo Para levantar el turismo en Puebla Después del tema del terremoto Quien quiera se puede quedar Quien no Pues la clase ya termina O sea En el momento del terremoto Apenas ibas iniciando Como esta idea La idea ya la tenía Ok Lo que pasó Fue que gracias a ese suceso Empiezan Varias empresas E agencias Sí A querer promoverse A levantarse Y a decir Oigan a ver Yo les ofrezco En esa junta En esa reunión Yo les ofrezco Redes sociales Por un mes gratis Otro yo les ofrezco Hacerles comerciales Otro yo les ofrezco Campañas en Google Entonces yo Yo como alumno Porque yo estaba Como en la parte De hasta atrás Con todos mis compañeros Que nos quedamos Observando de Ok Algo está Se está pasando aquí Algo interesante Y tengo que aprovecharlo Y en ese momento Me acerco con mi maestro Y le digo Oye ¿Puedo pasar a ofrecer algo yo? Se me queda así como ¿Qué vas a ofrecer? Pero gratis ¿Eh? Sí, sí Yo sí Gratis Entonces yo me levanto Y yo empiezo Oigan pues mucho gusto Soy Adolfo Lassari Estoy empezando Una agencia de marketing digital Que se llama EV Marketing Y quiero proponerles Hacerles un video Para un proyecto Que se va a marcar En Puebla Y les explico un poquito La temática Termina eso Obviamente mis compañeros En ese momento Era como la burla ¿No? O sea este brother Llamando la atención Este brother Mira nada más Ahí ya se paró Y bueno Qué malona ¿No? Que siempre pasa eso De los contextos Sucede Sucede Los cercanos Son los que más Te llegan a criticar De pronto ¿No? Y a ver Está bien Pasa Y nos pasa a todos Y a veces hemos sido Nosotros también Los que decimos Ay este proyecto Pasa Va Este bien Este mal Sucede Y de repente Me acerco Se acercan a mí Todos los directivos Y todo Digo ya terminando La reunión Y me dan su tarjeta Y me dicen Está padrísimo Tu proyecto El mismo secretario De turismo En ese momento Era Alejandro Cañedo Me dice Adolfo está increíble Lo que estás haciendo Acá está mi tarjeta Lo que necesites El apoyo Salgo de ahí Y salgo de ahí Y le marco a mi socio Le digo Amigo Tenemos un pedote Y me dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? No sé qué Dime ¿Qué onda? Y le digo Pues es que Ya tenemos Nuestros primeros clientes Pero no tenemos página No tenemos logo No tenemos seguidores No tenemos el primer video No tenemos más que la idea Y él siempre ha sido muy Me ha apoyado siempre Y me dijo No importa Vamos a echarle ganas Vamos a darle para adelante Qué bueno que ya se pudo hacer Porque él me decía Que hay que hacerlo Hay que hacerlo Y yo Le daba largas Porque estaba con esta novia Entonces sí me iba a comer Me iba a eso Y no lo hacía Al final estaba la idea Pero no se hacía Entonces fue el momento En el que Comenzamos a actuar Y es lo que siempre les digo También cuando doy las conferencias En las universidades Todos tenemos una gran idea Que está ahí Pero no actuamos No la llevamos a cabo Y en este momento Ese fue el El quiebre El punto de quiebre Donde empezamos a actuar Y entonces hicimos un logo Y entonces buscamos la página Hicimos esto Hicimos el otro Y hacemos el primer video Hacemos el primer video Y nuestra intención Era apoyar el comercio local Esto nace Ya después del tema De que La idea nació Pensando en vender Mis servicios Como marketing digital Después del terremoto La idea se transforma Un poquito A apoyar el comercio local Apoyar también El tema del turismo Y ahí es donde Comienza a agarrar Su rumbo Que hacer en Puebla Y a partir de los Tres, cuatro videos Que empezamos a hacer Tuvimos un video Que se viralizó En ese momento Solo era Facebook Y un poquito de Instagram Estaba entrando Instagram apenas No estaba tanto El formato de video Ni Reels Ni nada en Instagram No, los Reels No existían Los Reels El TikTok Historias creo que ya empezaba Historias ya empezaba Instagram estaba Comenzando su auge Pero todavía Facebook Era el fuerte Facebook y YouTube ¿Y qué video fue El que se viralizó? El de Flexon Hicimos Flexon Y ese video Y también trae una historia De ese video de Flexon Porque yo no quería hacerlo ¿Por qué? Yo no quería hacerlo No, yo no quería hacerlo Porque yo ya quería Cobrarle a Flexon Ah, ok Y Flexon O sea, pero antes de Flexon No cobrabas Nada, nada No, yo comencé a hacer eso Era como por Para Flexon Nosotros a lo mejor Ya teníamos unos Cinco o seis mil seguidores Ok Para cuando se hizo Flexon En la página de Facebook En la página de Facebook Entonces yo ya decía Bueno, a ver El trabajo que hacemos De video es de buena calidad Ok Entiendo que probablemente El impacto como página No es el más alto Pero nuestro trabajo de video Ya es de buena calidad Entonces yo parece Entonces a lo mejor Cobraba por video Dos mil, tres mil pesos Ok Con la intención de A ver, yo te voy a dar Un video de buena calidad Que además tú puedes usar En tu Facebook ¿Sabes? O sea, tú lo puedes usar En tus redes sociales No necesariamente Por el impacto Que involucraba Que hacer en Puebla Sino porque era un buen video Total que se platica Con Flexon Me dice No, no, no Y había una vendedora Ahí que teníamos Que nos estaba apoyando Porque en ese momento Éramos todos Un equipo de amigos Que estábamos buscando Crecer esto Y una conductora Que se llama Marichuy Arámburo Que seguro la conocen Sí, sí, sí A la furia vino para acá O pronto vendrá Esta de los 40, ¿no? Esta de los 40 Esta de los 40 Vino a control remoto El otro día Pero no fue ella Fue Pau Chinos Ajá Bueno, Marichuy Me acerco con ella Y le digo Oye, tenemos este proyecto Te gustaría apoyarnos Y ella entra encantada Y eso siempre se lo he agradecido Y se lo reconozco Porque ella Yo le decía Pues no te puedo pagar Pero el proyecto Tiene muy buena Intención Y una gran idea Que puede crecer Sí Entró con nosotros Entonces un día Me voy a Acapulco Con esta novia La novia es importante En esta historia Esa novia es importante En esta historia Este Y Marichuy y Uriel Hacen Flexon Digamos a mis espaldas ¿No? Ah Pero con la marca De que hacer en Puebla Con la marca De que hacer en Puebla Y de repente Me habla Uriel Y me dice Amigo ya hicimos Flexon Madre Y yo como wey Bueno está bien O sea que Que bueno que lo hicieron Lanzamos el video Y pum Empezamos a crecer Por semana 7 mil seguidores Por semana Durante como Un mes y medio Y pasamos de los 6 mil A los 15 mil A los 20 mil Yo me acuerdo que iba De 7 en 7 Porque Cada semana Yo tenía una clase En la universidad A la que iba Y el profe me preguntaba Ah porque este proyecto Que hacer en Puebla A la par Yo lo presenté En mi universidad Como mi practicum Que es como la tesis ¿No? Entonces yo lo presenté Como mi practicum Y entonces Cada clase que tenía De practicum Me preguntaba ¿Cómo vas? Yo 7 mil ¿Cómo vas? 14 mil ¿Cómo vas? Y así Pum 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 Y iba de 7 en 7 Muchitoso Durante un buen rato Entonces ahí fue Donde crecimos De los 5 o 6 A los 35 o 40 O sea impresionante El crecimiento Que tuvimos Gracias al video De Flexon Que llegó A casi 2 millones De personas O sea se super viralizó Y ya Entonces así es Como ya comienzo Ahora sí A ver La parte de negocio Dentro de esto ¿No? Entonces empiezo A buscarle Encuentro que hay Una gran necesidad En el tema de Como locales Buscar Que hacer en Puebla Y encontrar algo Que quieras hacer Y que la estoy resolviendo Con lo que estoy haciendo Claro Y entonces Así empiezo ya a crear Sobre esto Una campaña publicitaria Y me doy cuenta De otra cosa Hago una publicidad Súper buena Porque mi publicidad A diferencia de todos los medios Es tipo recomendación Entonces Sí Yo te vendo Una campaña publicitaria Pero mi campaña publicitaria Va completamente A mi estilo Completamente A mi recomendación Con una intención Más de persona a persona Sí Basada en tus objetivos Como empresa Como negocio Pero como una persona Yo le digo Como un simple mortal Que puede venir y comer Y pagar un ticket De aquí de comida Y punto ¿No? El ticket promedio Este Y eso gustó muchísimo Y hasta la fecha Hemos crecido Tenemos ya Cinco años Cinco años Con que hacer en Puebla Seis años Con Evi Marketing Que Evi Pues se fue transformando Porque realmente Tejé yo El tema De llevar las redes sociales Y me gusta platicar esto Porque mi intención De mostrar Que yo era el mejor Haciendo lo que hacía Para poderle llevar Redes sociales A otros negocios Me llevó a tener La página Número uno En Puebla De recomendaciones Para demostrar Que soy Era en ese momento O hasta ahora Soy el mejor En lo que hago Entonces Es una historia También muy padre Porque yo siempre les digo Cuando tienes una meta Y tienes un objetivo Claro Vas a poder llegar A ese objetivo Y a veces Ni siquiera Ni siquiera te das cuenta Pero como ya tienes La meta Y tienes el objetivo Todos los caminos Que tomes Seguramente van a ir Hacia ese lugar Y aquí estamos Oye No hombre Número uno Ya lo decías En Puebla Y no he visto Tampoco Pues otras Como páginas Perfiles O personas Que quieran hacer Lo mismo O sea Sigue siendo Digamos Como que El ente dominante En esta parte Exactamente O tú conoces Tienes competencia Digamos Sí Mira Yo no lo llamaría Competencia Gracias a Dios Que hacer en Puebla Se convirtió En la página Número uno Porque nos Posicionamos En Facebook Primero Después le echamos Ganas a Instagram Después nace TikTok Y evolucionamos También a TikTok Que eso también Es algo muy importante De la evolución Yo hablaba con un cliente Hace poco Y me decía Es que Tú eres de los pocos Influencers Que hoy Puedo ver Que evolucionó Muchos que estaban Hace 5 o 6 años Ya no existen Ya no son Ya no hacen nada Ya no sabes de ellos Tú evolucionaste Y pasaste de Facebook A Instagram A TikTok A YouTube Entonces hay toda esta plataforma Y mis contenidos Son bien diferentes Y eso es algo Súper importante Hoy si hay Y yo les reconozco A estos creadores De contenido Porque gracias a TikTok Empezaron a salir En Puebla Varios creadores De contenido Importantes En el tema De las recomendaciones Porque la viralización Es mayor ahí Porque obviamente Te viraliza mucho más rápido No digo que sea fácil No digo que hayan tenido El camino más fácil Porque todo tiene Su chiste Y su trabajo También es bueno Y la calidad De cómo lo hacen Es buenísima Pero si te puedo decir Que en Puebla Fui el pionero En hacer esto O sea Realmente No le copié a nadie Realmente fue una idea 100% mía Que creció Gracias al equipo Que tengo Porque obviamente Yo siempre le doy El reconocimiento a Uriel Porque al final Yo soy la cara La gente me invita a mí Porque yo soy la cara Yo salgo Pero Uriel Es esa persona Que estuvo atrás Creando el contenido Editando los videos Grabando Y haciendo que Esto se pudiera lucir Como se lució Para poder crecer Entonces también Me encanta darle El reconocimiento a él Y a todo el equipo Que hoy está conmigo Y durante estos 5 años Ha trabajado mucha gente Que nos ha ayudado En diseño Que nos ha ayudado En ventas Que nos ha apoyado En muchísimas cosas Las conductoras Que han sido parte De que hacen en Puebla También ha sido muy importante Ese punto Entonces Pues somos parte De un gran equipo Y sí Hoy hay otros creadores De contenido Que están creciendo Que le están echando ganas Y me encanta Y me encanta Porque al final También hay variedad Y algo que yo hice Con esta idea Fue apoyar el comercio local Esa era mi intención Y entonces Hoy que haya más Creadores de contenido Me encanta Porque yo mismo Y no te van a dejar mentir Estos creadores de contenido Yo mismo los recomiendo Para decir Oye Sí, ya hiciste campaña Con qué hacer en Puebla Qué padre Pero ella la está rompiendo Él la está rompiendo también Llévalos Y invítalos Y cómprale su campaña Y todo Y no soy celoso En ese aspecto Porque digo Él es social para todos Al final de cuentas Y cuando yo quise Empezar a hacer esto Y buscar apoyos Con influencers importantes Me cerraron las puertas Me dijeron que sí Pero pues nadie me peló O nadie me ayudó Entonces hoy yo busco Apoyarlos Jalarlos Y sí Y además eso incentiva Como esta parte De la creatividad De generar nuevos elementos Diferenciadores Y se va enriqueciendo Digamos que todo el tema Sí, también Tienes que estar Más al tiro Más vivo Más vivo Y qué haces Y qué estás haciendo Sí, también También la competencia Si así le podemos llamar Ayuda Para poder Ir mejorando Si no también te sientas En tus labores Les dice Y ya dices Soy el mejor en lo que hago Y no hay nadie más Nadie me llega a los talones No, hay que seguirle Echando ganas Y yo me acuerdo muchísimo También O sea De mi novia actual Que tengo Que nos poníamos A ver videos Como para ver qué hacer Porque si llegó un punto O sea Igual en la relación Ay, ahorita ¿Qué hacemos? Era lo mismo Ir a una plaza Y como tal Lo googleamos así ¿Qué hacemos? ¿A dónde ir? Fíjate que como punto importante Como tip Hay una página Que se llama Google Trends Y es para buscar Las tendencias De Google Las tendencias De búsqueda Entonces yo busqué Antes de ponerle El nombre De qué hacer en Puebla Busqué la tendencia De búsqueda De esta frase De esta pregunta Y me di cuenta Que existe Todos los días La gente busca En vacaciones Crece En fin de semana Crece Pero diario Hay búsquedas De qué hacer en Puebla Entonces por esa razón Decidí este nombre Que alguna vez Una maestra En la universidad Me criticó mucho Y me dijo ¿Cómo vas a poner Qué hacer en Puebla? Y yo le dije Se va a marcar En Puebla Y tengo argumentos Y sí Aquí está Google Trends Hablando Y los millones De personas Que lo buscan Si alguien trae Un proyecto Y quiere buscar Un nombre O quiere buscar Cómo la gente Lo está buscando En Google Google Trends Es una excelente Opción Un gran tip Oye Siempre hay en el camino Pues momentos complejos Escenarios adversos Por ahí Orlando De este Que lo entrevistamos En el podcast pasado No decía Yo no le llamo problemas Y problema Es una palabra Que yo omito El vocabulario Pero siempre hay Escenarios adversos Y sobre todo Bueno A muchas industrias Yo creo que la pandemia Tuvo un impacto Pues a veces No tan positivo ¿Cómo te trató a ti? ¿Tuviste alguna Influencia negativa En la pandemia En este momento? Porque pues a ver Había lugares Que se cerraron Y todas las recomendaciones Que tú haces Pues son evidentemente Para atraer personas A visitar a uno U otro lugar A hacer algo diferente Fuera de casa Ajá Exacto Pues sí Mira también Yo concuerdo mucho Con esta parte del problema No lo veo problemas Lo veo como oportunidades Al final sonarías Oportunidad Saludos para Orlando Saludos Orlando Estamos de acuerdo Este Y sí Bueno vino la pandemia Y obviamente Los lugares cierran Y eso para nosotros Fue como de Wow espérate Ya tenía yo campañas Que tuve que pausar Obviamente el tema De los pagos También se tuvieron que pausar Entonces en un tema económico Pues sí se vino Un poquito abajo Se detuvo todo Se detuvo En un tema De las recomendaciones Pero tuvimos que buscar Cuál era la oportunidad De todo esto Que hacíamos para evolucionar Y no morir Porque además Si no sigues generando contenido O sea se te puede apagar Te olvidas Fíjate que pasó algo Muy interesante Antes de la pandemia Empecé a ver Cómo crecían Bueno Cómo se crearon Dos, tres paginitas De Facebook Que buscaban hacer lo mismo Pero lo mismo O sea yo siempre digo Bueno Trata de hacerlo Un poquito diferente Bueno Lo mismo Y me gustaba verlas Y seguirlas Porque pues me gustaba Ver a ver Cómo lo están haciendo Y estos chavos nuevos A ver si me están Invitando bien A ver si me están Invitando bien Y los veía Y entonces Y llevaban ahí Un crecimiento lento Pero iban Hasta les dabas like Sí, sí A mí siempre me ha gustado Apoyar eso Y digo Ok A ver yo no lo inventé Tampoco soy Tampoco soy el que inventó El videoblog Si digo Ok Seguramente habrá Formas distintas De hacerlo Y conceptos Pero bueno Ahí encontré Uno que otro Y este Los empecé a ver Y justo Viene pandemia Y me doy cuenta Que estos pues empiezan A dejar de publicar Y yo digo Yo no voy a dejar de publicar O sea yo soy El número uno ahorita Y lo voy a seguir siendo Y necesito estar Publicando Y publicando Y publicando Y evolucionamos A la parte de Las recomendaciones Pero vía Uber Eats Rapi Servicio de homicidio Ok Entonces yo lo que empecé a hacer Fue contenidos De que yo pedía A domicilio De que Les promovía a los lugares El pedir a domicilio Entonces mis campañas ¿Hacías el acuerdo con los lugares? ¿O fue iniciativa tuya? Decir a ver vamos a Empecé Empecé Haciéndolo por puras historias De Instagram Donde yo les decía Quien quiera mandarme algo Lo vamos agendando Y yo voy diciendo Oigan pedí esto Y si quieres pedir esto Y si quieres pedir el otro Y se me saturó Y entonces empecé A hacer las campañas así Entonces ya les decía La campaña Donde yo te iba Te hace un video De cómo preparaban Los platillos Y cómo los embolsaban Y cómo se iba todo bien bonito Hasta llegar a tu casa Y entonces cambiamos Evolucionamos las campañas Y eso fue lo que Nos mantuvo vivos Porque también Un tema económico Ya tenía gastos de equipo De renta O sea yo no era El influencer con su celular Y ya ¿No? Que vive con sus papás No yo ya era Alguien que tenía Una oficina Que tenía un equipo Que tenía gastos Pagaba internet Pagaba ya muchas cosas Que pues Gastos fijos Sí que había que seguir pagando Exactamente Y eso fue lo que Nos mantuvo vivos Y nos mantuvo Poniendo bastante contenido Publicando Cuando empieza Ya a aperturarse Los lugares Los mismos lugares Me decían Es que Nunca dejé de verte Nunca dejé de verte Los demás Que llegaba a ver Desaparecieron Y nunca dejé de verte Y hasta la fecha Me he vuelto A meter A estas páginas Y ellos Pues ya Fueron Murieron Ya dejaron De subir contenido Digamos que La pandemia Así se los comió Y pues gracias A que nosotros Estuvimos publicando Nos mantuvimos vivos Y estuvimos en la cabeza De la gente A pesar de la pandemia Sí Entonces eso Eso nos ayudó muchísimo En no detenernos Y esa es parte De la innovación Porque o sea Es lo que te decía Al inicio Cuando traes ese ritmo Y ese engage Digamos en las plataformas Y de repente Dejas de publicar De hacer contenido La gente dice Se te apaga el botón Se te apaga el switch Está cañón Oye yo tengo una pregunta Que creo que es muy importante Y creo que es la pregunta Más importante Del podcast A ver ¿Cómo le hiciste Para no engordar? Si está cañón Todo tiene que ver O sea bueno Con lugares Oye de veras Porque te la pasas De todos lados Sí Sí Es una gran pregunta Pregunta básica Pregunta básica O sea porque está cañón Pregunta básica Pregunta básica Y es que es comida Bien nasty O sea rica pues O sea muy rica Sí pero todos los días Sí es Fíjate que Sí he tenido Que moderar Cuando yo empecé Con qué hacer en Puebla Junto con Uriel Íbamos grabamos Y nos comíamos todo O sea eran Siempre vamos a ver Más o menos Son 10 platillos Los que ponemos En la mesa Entonces nos comíamos todo Porque nos daba pena Como dejarlo Y era como No oye Pum 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 Te están apoyando Y están confiando en ti Y todo Ya llegó un punto Donde dije No puedo Es inhumano esto Y entonces yo ya Llegué a decirles Oigan Lo pruebo todo Pero hay cosas Que no me voy a comer Ayúdenme Pónganmelas para llevar Y ya me las como después Y todo O las llevo con mis papás O me las como yo O yo que sé Pero sí tuve que Empezar a comer ya poquito Porque siempre Se va a ver un cambio en mí O sea Si tengo una foto Y que la tengo ahí Bien marcada Que es una foto Con otra novia Que tú le digas En una segunda Y este Y tenemos la foto En Zacatlán Y yo me veía Bien gordito Ya sabes Bien panzucito Acá La chichits Todo ¿no? Y dije A caray Dije no Tengo que empezar A hacer un poquito Más de ejercicio Bajarle un poco A la comida Y entonces sí La verdad es que Pruebo todo Eso sí Siempre Porque si la voy a recomendar Y voy a hablar De ese platillo Lo tengo que probar Eso siempre pruebo de todo Pero no me lo acabo No me lo acabo Y a toda la gente Le digo que sí Entonces esta es exclusiva No me lo acabo No me acabo todo Y es que eso A la gente también Le gustaba mucho O sea le gusta pues O sea que sea muy orgánica A la recomendación Y sobre todo Que sea una recomendación Real No nada más porque Hay a lo mejor Un acuerdo así O sea que tú puedas Tener esa libertad De decir sabes Que esto sí me gustó Pero esto me gustó Un poquito más Y eso también es importante Porque me toca mucho Que me digan Ah es porque te pagan Digo no O sea Porque me pagan Hago esto sí Porque también tengo Que comerte Me salía ¿no? O sea no solo No solo ustedes Tienen gastos ¿no? Y yo ya lo convertí En un trabajo Pero mis recomendaciones Trato de hacerlas Lo más genuina Y reales posibles Si tú me pones Cinco platillos Y de los cinco Me gustan dos ¿Recomiendas esos dos? Yo recomiendo esos dos Los otros los menciono Por un tema también De ética con el cliente Digo a ver Aquí hay de suadero Hay de esto El otro Me gustaron estos Me voy sobre estos De pide los camarones Que son mis favoritos Entonces siempre que menciono Que son mis favoritos O que es la recomendación Obligada o algo Es porque es algo Que realmente me gustó Y me pareció excelente Los otros No es que sean malos Porque hay unos Que no es que sean malos Pero o no me gustan Por mi paladar O sea también siempre digo Al final en gusto Se rompen géneros ¿no? Entonces a lo mejor Por el paladar de Adolfo A mí no me encanta el ajo Entonces a mí me han dado La mojarra Este al mojo de ajo Y a mí no me gusta Pero porque no me encanta el ajo No porque la mojarra Este fea ¿No? Entonces ahí pues yo hago Enfasis Ay es una mojarra Con mucho ajo Punto No te doy más Ya si me encanta Ya te digo Estos camarones son deliciosos Y fueron mis favoritos Los tienes que pedir Y hago mucho énfasis en eso Entonces trato que las recomendaciones Sean lo más genuinas posibles Porque sí cuido mi credibilidad Y yo sé que la gente confía en mí Y quiero darles lo mejor No nada más porque Ah pues como ya te pagan Pues ya todo es bueno No, no es cierto O sea Y sí cuido Sí he tenido que batear lugares Esa es otra pregunta Ándale He tenido que batear lugares Que Sí me 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 contratan O me quieren contratar Y yo los veo en Facebook Y los reviso en sus redes Y digo No No ¿Sabes? O sea Digo La neta No va por acá No te voy a recomendar Y también les digo ¿Sabes qué? No va No va No va por ahí Entonces no cobro por cobrar O no trabajo No más por cobrar De verdad para mí Algo muy importante Es primero El apoyo al comercio local Eso es para mí súper importante Y a la gente le consta Y a los lugares les consta Porque Ha habido lugares Que me escriben Con un tema Oye mi familia Me salí a trabajar O me corrieron Y voy Y lo hago gratis O sea Porque para mí Sí es muy importante Mantener Como esta misión O esta visión Esta ideología De que Que hacer en Puebla Nace gracias Al apoyo al comercio local O con esa intención Ya de ahí Pues bueno Se van juntando marcas Y todo Y bueno Pues también hay unas Que es por pura publicidad ¿No? Pues también se van a ayudarnos Entre todos Entonces eso Creo que también Es algo interesante Y ha habido lugares Con respecto a la pregunta Que hacías De que bateas De repente Algunos lugares Me imagino que hay Como unas características Que tú dices A ver La infraestructura O la comida Las recomendaciones Lo que hagan en Facebook Eso te ayuda a determinar Si sí o no Sí Sí, sí, sí Mis características Y por lo tanto Es obviamente La infraestructura Es ver que el lugar Este lindo Este limpio Son meses de coca Con la pata doblada Sí, no O sea Pues sí Visualmente A ver Además lo que yo vendo También es muy visualmente Atractivo O sea Tiene que ser visualmente Atractivo Para que la gente vaya Entonces Si tú me das Un lugar Con tres mesas de coca Paredes de cemento Pulido Ya vamos perdiendo O sea Ya me es muy difícil Hacerte una buena campaña Y a eso súmale Que Eso no está peleado Con que el producto Sea bueno Claro Pero pues sí Mis recomendaciones También van más ligadas A un lugar bonito Donde estás cómodo Donde estás a gusto Busco mucho Que sea un lugar innovador Que sea algo diferente A veces Me ha tocado Por ejemplo Fui a unos tamalitos Un puestecito de tamales Chiquitito Ahí en la margarita Afuera Y ahí en la calle O sea Tamalitos Pero vendía tamales De gancito Tamales de Pai de Este Frambuesa Tamales de Entonces dije Ok Esto es muy innovador Ok Está cool Entonces no me clavo Tampoco solo En que esté bonito El lugar Busco que sea innovador El concepto Busco que esté Ofreciendo algo diferente Si también me dices No yo soy una cocina económica Donde solamente vienes Y por tal cantidad Tienes tu pasta Y tu sopa Y tu plato fuerte Y tu milanesa Y todo por el día Pues yo te diré Pues no No es innovador Está bien padre Seguramente habrá mucha gente Que lo busque Y que bueno que te consuman Pero no va Con las recomendaciones Que yo busco Que son algo innovador Algo diferente Y algo Pues que te pueda dar Una experiencia también Eso es muy importante Que busques una experiencia Al ir a ese A ese establecimiento Oye ya ha habido Algunos lugares En donde has tenido Cierta expectativa Y que a la mera hora Sin decir nombre Ni nada Ni comida Y que a la mera hora Digas Híjole No era como yo pensaba Se veía bonito En las fotos del Instagram Híjole no está tan bueno Me he llevado más sorpresas De Gratas Ok No De llegar a lugares Que digo Ay Dios mío Está pues Si se veía bonito En la foto Ahorita no se ve tan lindo Le puedo sacar provecho Y digo Que rico está O sea Me he llevado sorpresas Gratas Que ahí Esas siempre las llamo Como Grandes descubrimientos Porque son ese lugarcito Chiquito No sé Me acuerdo De un sushi Que este Está ahí por la 25 Por la Harley ¿Por donde era la Harley? Ah sí 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 En la 31 No Ah 31 Sí perdón Sí perdón Sí como 5 sur No es donde íbamos a comer Nosotros La torta rayito Enfrente Ah bueno A unas calles de ahí Creo que es la 17 Y la 31 Ajá Un sushi Y es una puertita chiquitita Entonces cuando llego A grabar ahí Entro Y dije Ay Dios mío Pues esto es de los que no Era de la otra lista Está bien difícil ¿No? Pero bueno Sus platillos se veían bonitos Y todo En las fotos Ya que me meto Tiene una partecita de atrás Con una Terracita muy linda Una fuente muy padre Sus platillos riquísimos Dije Guau O sea Esto es de los grandes descubrimientos Igual me pasó una marisquería Bueno se llama Sushi Ryu Para que pues Para que vaya Sí pues sí Vale la pena el Sushi Ryu Fui a otra marisquería Por ejemplo Que me hablaron Y me buscan desde Xonaca Xonaca Tepec Xilotzingo Ay pasando Malucan No me acuerdo Como se llama Como se llama Amozoc Chachamayos Chachapa Es con X Es con X De allá Y este Llego ahí Híjole La zona estaba Fea La colonia Fea Un saludo Para el lugar desconocido Y ahí fui A una cita Primero fui a una cita Para ver el lugar Y me iba a ir Me iba a ir Y se lo he dicho A los del lugar Dije yo me iba a ir O sea Me estacioné afuera Vi la puerta Y dije ¿Qué es esto? Pero cuando entré Decidí O sea Tiene una entrada muy bonita Entonces decidí entrar Y dije bueno Sí la colonia está muy fea Pero voy a entrar Hay que darme una oportunidad Entré Entré Me reciben Un señor y su hijo Me reciben Súper buena gente No sé qué Me ofrecen los platillos Para probarlos Y digo Wow Qué rico está Qué rico está Se llama Marisqueriado Un cangrejo Órale Y está Guadalupe O algo así Lejos Lejos Para los que estamos Aquí en la ciudad de Puebla Pero es riquísimo Se volvió Una de mis marisquerías Favoritas Por el trato Tan amable De ellos Por los platillos Tan ricos Por la calidad De sus mariscos Entonces dije Wow O sea Este también es un gran descubrimiento Entonces me he tocado Con más sorpresas positivas De grandes descubrimientos Ok Qué sorpresas negativas Que llegue y diga Ay no si está re feo De esas no me acuerdo de ninguna Me acuerdo más de las De las sorpresas Muy buenas Sí Oye Y además el otro día Estaba viendo que tienes Tu propio restaurante Ajá Sí Esa es otra cosa Hace poco Gracias a Dios Tuve la oportunidad A asociarme Con Eric Se llama Él tiene Él es el creador Saludos a Eric Él es el creador Del concepto de las pizcas Ok Desayunos y almuerzos La pizca Está en Huachotitla En Sonata En Camino Real En La Paz Y junto con él Me asocié Para poner la de La isla de Angelópolis Ah ok Tú eres socio De la isla Yo estoy como socio En la isla de Angelópolis Entonces en esa sucursal Pues pude Entrar con él Y bueno Ahora tenemos ahí El restaurante también Los invito a que vayan a probar A desayunos Todos los días Y en fin de semana Hay buffet de desayunos 139 pesitos Vamos a darnos una vuelta Para que sea una vuelta Aquí van a aparecer imágenes Lideitos Sí te voy a mandar Para que las me den Sí Oye que bien Yo te quería preguntar Pero es O sea Irnos un poquito Antes de que todo iniciara Todo este proyecto iniciara Venga ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié Dirección de Empresas de Entretenimiento En la Universidad de Nahuac Puebla Órale Dirección de Empresas de Entretenimiento De Entretenimiento O sea Yo creo que desde ahí O sea En el momento en el que tomas Esa decisión Ya tienes como más o menos Visualizado que tú quieres hacer Algo relacionado a ese Al tema del entretenimiento Supongo Totalmente Yo no quería estudiar Ninguna licenciatura O sea Yo no quería estudiar nada Yo le decía a mi mamá Yo voy a ser conductor De televisión en Televisa Me voy a ir al CEA Me voy a ir al CEA Y ahí voy a ser conductor Y voy a estar en Venga la alegría O en hoy O algo así En la Rosa de Guadalupe Ese era mi sueño ¿Nunca tuviste en la Rosa de Guadalupe? No, nunca estuve en la Rosa de Guadalupe Nunca Pero mi sueño era estar como conductor En nuestros programas de la mañana Sí Y yo los veía mucho Porque decía Quiero estar ahí Y cuando en la prepa Empiezo a ver universidades Llega aquí la Universidad de Anáhuac Veo esta licenciatura Me llama muchísimo la atención Y dije Bueno, creo que voy a intentarlo por acá Entro a la dirección de empresa de entretenimiento Yo me especializo en representación de artistas y deportistas Pero yo siempre me dediqué al tema de conducción De tele, radio, eventos Siempre me gustó el tema de conducir O sea, eso Todo el tiempo Y ahí fue donde Empiezo como a decir Ok, pues yo también Voy a hacer mi propio programa En vez de Solamente Querer ser conductor De un programa De alguien más Y que Televisa sea mi dueño Y si él quiere salgo Y si no, no Y te firman Y ya sabes Las exclusividades que manejan allá Dije, pues voy a hacer mi propio programa Y ahí es donde yo me empiezo a meter más en el tema del videoblog Y en las redes sociales Ok Y pues hoy tengo mi propio programa también Órale Hoy soy mi propio conductor Mi propio jefe Desde joven ya tenías esa idea O sea, de Voy a participar Siempre lo tuve bien Bien marcado, sí No manches Y además es interesante porque me imagino que tuviste que ver Como que el programa De ahí porque Es Como es dirección de empresas de entretenimiento Versus a lo mejor otras que podían Relacionarse como comunicación Este, ¿no? Hiciste ahí una comparativa ¿Qué fue lo que más te gustó? Entonces Me gustó que había un poquito de todo O sea, a mí en lo personal La comunicación me encanta Hoy me dedico a la comunicación Y al marketing Entonces eran áreas que me gustaban muchísimo Pero Comunicación a mí no me gustaba El tema periodístico Y muchas cositas ahí que yo decía No, es que aquí te van a aprender A veces la parte organizacional Que no van con lo que a mí me gustaría Y yo siempre he sido muy emprendedor Entonces lo que me gustó también Dirección de empresa de entretenimiento Es que al ser como dirección Te llevaban por un poquito De todas las materias Y me enseñaban un poquito de derecho Un poquito de comunicación Un poquito de marketing Un poquito de esto Un poquito del otro Y entonces como que Me dio una probadita De todo un poco Y yo ya me fui especializando en algo Que es lo que también siempre le comparto A los chavos cuando voy a las universidades Y les digo La universidad es importante, sí Pero lo más importante es que te prepares Ya sea que estudies la universidad o no Que te prepares en lo que haces Porque muchos me dicen Porque también me ha tocado ir a las prepas No, es que tal youtuber no estudió nada Y les digo A lo mejor no estudió una licenciatura Como las conocemos Pero ese brother estuvo preparándose Para poder saber cómo grabar Cómo editar Cómo generar un buen contenido El tema del audio A lo mejor tomar cursos Para saber cómo publicar en YouTube Y cómo monetizar Y cómo generar un negocio Después de esto Todo eso es preparación Es educación Quizá no necesariamente Como una licenciatura Como la conocemos hoy Tradicional Pero todos se han preparado Así el mismo Steve Jobs Que es el ejemplo Perfecto Siempre lo he hecho aquí Siempre se preparó Y lo pongo de ejemplo a él Porque me dice No, es que Steve Jobs Y Mark Zuckerberg Dejaron la universidad Y yo le decía Sí, brother Pero a ver Crearon Facebook Crearon Tienen sus empresas mundiales Y además dejaron Harvard O sea Estaban ahí pues Había una preparación detrás Y después de todo eso Se volvieron creadores No dejaron Harvard De aquí de Puebla Exactamente No, bueno Pero finalmente Dejes lo que dejes Que es una gran universidad Dejes lo que dejes Lo importante es Seguirte preparando Lo que sea Cursos Hoy tenemos la ventaja De que tenemos a la mano Cursos en YouTube Cursos en Google Cursos gratis Entonces Síguete preparando Eso es lo más importante No me he acordado De Harvard De aquí de Puebla Es que sí existe Harvard Sí, sí, es cierto Oye Y ustedes que son expertos En temas de comunicación Y todo eso ¿No se pueden meter En un problema Los de Harvard De Puebla Con los de Harvard De Estados Unidos? Pues no sé Pues es el mismo nombre Del trademark Del tema de De la marca Por el nombre Probablemente ¿Cómo le pones A una universidad Harvard? O sea Aquí en México Pues Bueno No sé Está curioso Y a lo mejor Provincialmente Se les hizo Alguna buena estrategia ¿No? Poder implementarlo No sé ¿Te ha ocurrido Me imagino que vas A universidad y todo Pero das pláticas Conferencias Tienes temas Ya armados Como para Sí Tengo una conferencia Donde platico un poquito Cómo crecí Algo que yo siempre Les digo es Algo que yo odiaba Era ir a una conferencia En la universidad Y que el conferencista Me dijera Que él era el más chingón Y ya ¿No? Yo quería que me dijera Cómo yo podía hacer También el más chingón Entonces Yo mi conferencia La que tengo Va armada En cómo yo crecí Con qué hacer en Puebla Y cómo Y mientras lo voy haciendo Te voy dando el tip ¿No? Por ejemplo Lo que les platicaba ahorita ¿No? Te voy diciendo Ok Yo encontré Busqué en Google Busqué qué hacer en Puebla Y me di cuenta Que había muchas búsquedas De esto Entonces ahí me di cuenta Que había una necesidad Y entonces A eso lo voy ligado A ok Hablemos de la necesidad Ustedes en lo que saben Busquen su necesidad Y por ahí comenzamos Para emprender un negocio Buscarle la solución A esta necesidad Entonces cuando yo Encuentro la solución A la necesidad De las búsquedas De qué hacer en Puebla Entonces empiezo A generar ya Algo importante Que tiene mayor probabilidad Es de ser un negocio Y no solamente El decir de Ay voy a hacer Videos de YouTube Y ya ¿No? Busco solucionar Una necesidad Entonces así me voy Con esta conferencia Y está muy padre Porque he tenido La oportunidad Y la grata sorpresa De que muchos alumnos De que muchos Se han acercado a mí Diciéndome Gracias a ti Comencé mi negocio Gracias a lo que tú me dijiste Me moviste para actuar Gracias a lo que tú Nos platicaste Y entonces Eso también me mueve muchísimo El poder dar estas conferencias Porque También lo ven real Lo ven con alguien real Que soy una persona real Como un corriente Un caso de éxito Que vive en Puebla Y que Busca qué hacer en Puebla Vino de cero ¿No? O sea No hubo lana Por medio de mis papás No hubo Un apoyo económico Del gobierno No Fue de cero el crecimiento Entonces Eso hace que también Muchos chavos Sientan identificados Y me he topado con varios Y me da muchísimo gusto Que me invitan luego A sus podcast O que me invitan luego A sus negocios Y me dicen Gracias a ti Comencé esto Y me encanta Sí, pues es que se trata De comunicar esta inspiración Oye, ¿ya has pensado crecer Qué hacer en Puebla Hacia otros estados De la república? Me imagino que El impacto que ya tienes En tus redes sociales Pues ha llegado a otros lados ¿Te han llamado De otros estados? Fíjate que Fíjate que No No me han llamado A otros estados Ok Me llaman mucho A otros municipios Y la pregunta Esta es muy importante Porque muchos me hacen Esta pregunta De ¿Has pensado ya hacer Qué hacer en Mediacruz? ¿Qué hacer en Ciudad de México? ¿Qué hacer en...? Ah, bueno, sí Sí me he hablado De Ciudad de México En otros estados Y les digo Sí, pero no Sí lo he pensado Porque, a ver Pues es padre Pensar ambiciosamente Y decir Vamos a crear Qué hacer en Ciudad de México Sin embargo La realidad De esto Es poco viable Porque empezar Un qué hacer en Ciudad de México Sería irme a Ciudad de México Comenzar de cero Entonces lo que yo he hecho Es diversificado O buscado diversificar Lo que ya tengo Hoy tengo una comunidad Que confía en mí Y es más inteligente Diversificar y venderles Ahora una agencia de viajes Para que vayamos a conocer Municipios en Puebla Venderles un bazar Un bazar Venderles Este Alguna experiencia interesante En algún lugar Como para ir a hacer mole No sé O sea Empezar a cuponer Yo qué sé Diversificar lo que ya tengo Es mucho más fácil Y más inteligente Hablando de un tema de negocio Que empezar de cero En otro estado Sí, claro Entonces Eso es Porque es volver a crecer la página Ver cómo funciona con ese público Porque además son públicos distintos Sí, es empezar de cero Entonces no tiene caso Yo lo veo así No tiene caso empezar de cero Cuando puedes empezar otros proyectos De Ochenta Sí, sí, sí Y que además aquí en Puebla O sea Ya te ven en la calle O en donde sea Y pues ya es como Oye la foto O sea O sea O sea Ya hay una asociación de marca Entre tu marca personal Y la marca que hacen Sí, gracias a Dios Hemos logrado ser un referente importante En las recomendaciones Sí Y sí ya también Una figura reconocida En el tema de que Sí, no te voy a decir Qué famoso fue Pero sí me pasa Ya muy seguido El tema de que La foto El tema de que Llego a un lugar Y sé que me reconocen Porque se me quedan viendo No es de los que avientan los tenedores Y a ver Sí No, no No, a mí me encanta Y yo siempre lo he dicho Me debo a la gente que lo ve ¿No? Me debo a la gente que nos sigue Entonces cuando se me acercan Me pido una foto Yo feliz de tomármela Y muchas veces No se me acercan Pero se nota Así que entro al restaurante Sí, de que te reconocen Se me quedan viendo Es como Es el que Es el que Lo más chistoso Es que obviamente El que me reconoce de la mesa O los que me reconoce No se entre en la mesa Siempre hay uno que no Entonces sacan su celular Les muestran el video Y tienen el volumen alto Y entonces empiezan ¡Amante ese Puebla! Y yo estoy allá sentado Y lo volteo y digo Vamos así Soy yo Buenas tardes Es lo más cagado Y siempre pasa O sea Como que Bájenle el volumen Y luego muestran el video Y ya nada más veo sus caras De qué oso Pero no La verdad es que a mí me encanta Y soy lo menos Lo menos mamón En ese aspecto Porque sé Sé firmemente Que qué hacer en Puebla El éxito del proyecto Se debe A la gente que me sigue A la gente que va Las recomendaciones Y pues bueno Si les gusta O les interesa Tomarse una foto conmigo Que les mande un video A su amiga A su hijo No sé qué Y es otra muy chistosa Los papás son mis fans Los papás Sí O sea Se me acerca Chavos Tú pensarías No Las redes sociales Chavos de nuestra edad Y se me acerca El chavo Sobrinity manager Se me acerca Alguien de 25 23 años Y me dice Bro Tú eres el que va a ser en Puebla Yo sí Oye Mi mamá es tu fan Nos tomamos una foto Le mandas un video Y la saludas Y digo Sí Sí tengo mis fans Mis fans cuarentonas Cincuentonas Pero me encanta Me encanta Que fíjate Había un momento En el que Bueno Facebook Ya se volvió Una plataforma De señores Sí totalmente De señores Totalmente Incluidos tú y yo No Hemos crecido hermano Hemos crecido Y fíjate que nosotros Que somos creadores De contenido También pensamos En lo que le puede gustar A los chavos Pero nos volvemos parte De no Esto le va a gustar A los chavos Y ya no les gusta Sí no 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 O sea cuando empiezas a pensar Eso ya eres un señor No es que esto es de chavos Esto es de chavos Mira ponle una Cuando empiezas a hacer Eso ya te comiste En un señor Totalmente Totalmente Oye Bueno Entonces Te voy a preguntar En estas atenciones Que tú das De los fans Y todo esto Vi que apenas grabaste Con Fer Carnal Y te quería preguntar Qué tipo Bueno yo vi que Hicieron una colaboración Pero él es muy de trolear A los fans ¿No? De repente Que se encuentra la gente A mí me encanta Porque le hacen Como que mucho caso Sí Y se va a otros lugares Y le va a la madre O sea él Va y trolea Sí 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 Me encanta ¿A ti no te han Digamos como que Encontrado esta forma De querer desarrollar Contenido de esta naturaleza Como de un poquito De troleo Asociado a todo el tema De qué hacer en Puebla? No realmente Creo que Pues sí Me he hecho También creo que eso Ha sido un éxito total Y cuando también Una de las recomendaciones Que siempre les doy A los que quieren Crear contenido Es Busquen un nicho Y váyanse por ahí Porque de repente Quieren trolear Y quieren dar Una recomendación Y luego quieren subir Un maquillaje Y luego No son nadie O sea Porque al final La gente Alguien Una amiga Me decía Es que mi hermano Mira Tiene dos videos Que se han súper viralizado Entonces me enseñó Sus tiktoks Me dice Pero tiene Dos mil seguidores Y sus dos videos Tienen más de Dos millones de vistas Entonces yo lo veo Y le digo Creo Que tu hermano No ha crecido No porque su contenido Sea malo Sino porque su contenido Es tan variado Que entonces Se le hizo viral El de la película Y cuando se metieron A ver Su contenido De películas Se dieron cuenta Que había uno bailando Que había otro Dando la recomendación De dónde ir A comerse una torta Y otro Él haciendo una chistosada Y entonces obviamente No lo siguieron Porque no vieron Una línea Que ahí iban a tener Ese contenido Que les gustó Entonces siempre tienes Que tener una línea De contenido bien marcada Para que la gente sepa Que si te siguen a ti Vas a tener contenido emprendedor Si te siguen a ti Van a tener recomendaciones Si te siguen a ti Van a tener bromas Van a cagar de risas Si te siguen a ti Van a tener X cosa Entonces ser muy marcado Con tu contenido Es un tip que puedo dar También mucho Para poder crecer realmente Sí porque hay veces Que se quiere como Acaparar de todo Y a lo mejor es bueno Haciéndolo Pero no siempre puede funcionar ¿No? Sí por ejemplo Yo subo videos bailando Y luego el podcast Y luego Y pues no No bailes Ahí está mal No bailes Sí no bailes No creo que sea Baila ya como señora Ni siquiera sabes bailar De aplauso No te conozco Porque no sé No es algo que me gustaría Encontrar En mi feed Ándale Sí le daría Es más hasta lo reporto A ver Yo te veo bailar Y lo pongo reportar No manches No son así Oigan Yo que quiero viralizarme Fíjate que Justo en la En la pandemia Como que Tuvo este despegue Porque había mucho ocio En los hogares Y mucha gente empezó A viralizarse Justo por hacer estas cosas Pues que le podemos decir fáciles ¿No? Bailar Hacer este lip-sync Cantar Etcétera Y como el algoritmo Está diseñado Para que te puedas Viralizar muy rápido Muchos también Empezaron a surgir Pero hubo un momento En el que tú distinguías A ver Pues este ya Se hizo popular Etcétera Pero puede ser Que le pueda Puede ser que le haga falta Talento para continuar ¿No? Entonces ¿Hay qué recomendación Les darías Aquellos que En algún momento Se viralizaron Pero pues que Ya no pasaron de ahí Pues mira Creo que es importante Diferenciar A los creadores de contenido A mí me gusta Mucho diferenciar Entre influencers Y No sé TikToker O creador de contenido ¿Por qué? Porque no es lo mismo Damos por hecho Que el tener seguidores Te hace influencer Entonces No pues esa chava Tiene dos millones De seguidores Y ¿Y de qué son sus videos? Baila ¿Entiendes? Ok Y son fotos De Qué largo está mi cabello ¿No? ¿Les gustan mis zapatos? No Y dices Ok Está padre Su contenido No lo critico Qué bueno Sin embargo Esa no es una influencer Porque no genera un impacto No influye Bueno a ver Todos generamos una influencia En la gente ¿No? Eso sí siempre Pero me refiero A una influencia Un poquito más A generar una compra O a generar algo A un nivel Donde las marcas Te llamen Entonces Esta chava Probablemente Si hace una recomendación Agarra sus historias Y dice Oigan Porque me ha tocado ¿No? Tengo ahí una conocida Que hace Videos acá Del Elipsing Con Sí claro Con muchas cositas Y tiene muchísimos seguidores Y todo En Instagram Y en TikTok Y un día Le invité a un restaurante Y le dije Ay a ver Hazte unas historias Sí Se dio sus historias Y la cuenta no subió La cuenta de ese restaurante No subió Ni un seguidor No se vio reflejado El impacto Que parece ser Que ella tiene Y en cambio Viene Que hacer en Puebla Por ejemplo Con 30 mil seguidores La otra tenía 220 mil Y generó 500 o 700 seguidores A esta cuenta Y ventas Y entonces ¿A qué se debe? Primero A que además De creadores de contenido Nosotros sí somos influencers Porque influimos Dos Nuestro tipo de contenido Tiene una influencia A ir a consumir Y hay una reputación sólida Y hay una reputación sólida El otro tipo de contenido Es un contenido Que sigues Pues no para que te recomiende Dónde ir a comer Para entretenerte Sigues para entretenimiento total Entonces No le llamaría Yo influencers Entonces La recomendación O sea Me dices una recomendación A estos que han crecido mucho No es por recomendar nada Realmente Porque si ellos crecieron así Pues así va a tener su contenido Pero va a ser difícil Convertirlo en negocio No digo que sea imposible Porque a lo mejor Una marca de ropa Le puede llamar mucho la atención Que la niña baile Y ahí sí puede tener impacto ¿No? Entonces buscar A sus marcas de nicho Para que se puedan monetizar Pero Si tú estás empezando A crear contenido Y quieres convertirte En un influencer Pues tienes que ser experto En lo que hablas Tienes que ser experto En emprendimiento O experto en gastronomía Y ahí vas a influir Porque la gente te va a seguir Porque quiere aprender de ti O quiere conocer de ti Y no nada más Por entretenimiento total ¿No? Entonces Yo sí diferencio mucho Este tema De que el influencer No es la persona Que tiene muchos seguidores Es la persona Que realmente influye En una comunidad Y puedes tener 100 seguidores Pero si esos 100 seguidores Tú andas en bici Y eres líder De un grupo de bicis Y esos 100 seguidores Cuando tú dices Oigan Les recomiendo ir a esta tienda Nueva de bicis Porque ahí venden estos cascos Si vendiste 20 cascos Eres un influencer Eres un influencer Claro Si no No lo eres Punto Puedes tener 2 millones Pero si No eres influencer Y me hace mucho sentido eso Porque si no O sabes que como dices Hay gente que se viraliza Y que empieza a tener así 2, 3 millones de seguidores Pero Aquí mi amigo se viralizó Un día con un video Bien chafa ¿Cuál? Uno estaba bailando Y ya después empezaba A hacer así De recomendación Pero teniste abajo Mi amigo Es que no seguiste La recomendación Oye Nunca te han llamado Políticos Como para hacer Alguna Campaña de influencia Alguna colaboración O algo ahí Porque híjole Se ha puesto de modo Con esto del partido verde Que entonces Las comunicaciones De política Se van dirigiendo A los influencers Para generar una especie De atracción Con sus seguidores Tuve una cercanía ahí ¿Te puedes ir con quién? No Yo creo que no Es mejor evitar eso Tuve una cercanía ahí Que me hablaron Para decirme Oye Necesitamos promover Porque obviamente Fue fuera de campaña Ok O sea No eran tiempos De campaña Oficiales Pero era campaña Y pues querían hacer Una publicidad Pero como yo soy A manera de recomendación Pues podía pasar Desapercibido El tema De la campaña Yo no estoy haciendo campaña ¿No? El chavito Habló de mí Y eso no es campaña Son canijos Pero no No me metí En ese rollo Sí Siempre he tratado De evitar Mantenerme O sea Como que dije Ok Vamos a platicarlo De la forma Más sana posible Porque yo no me quiero Meter Casar con un partido Porque al final Pues también Eso te va vetando Un poco ¿No? O sea Se desvirtió El propósito Original Sí Muy fuera de que No era muy legal El acercarte a un partido Y empezar a hablar De Ay Te va etiquetando Ya tú eres De tal partido Entonces Yo he tratado De mantenerme Muy Muy En Una línea Al margen Me ha buscado Por ejemplo Municipios Pero ya un tema Mucho más Turístico No tanto un tema Habla que yo soy El mejor Este gobernador O el mejor Este presidente Municipal O sea No Ha sido como más Oye Tenemos estas Estas zonas Trabajamos en este Para los artesanos No sé qué Y me han pedido Así Oye Pues si se puede Una mención Y entonces yo trato De mencionarlos Pero de forma muy real De decir Oigan Ahorita hay un espacio Para artesanos Y entonces voy al espacio Artesanos Y lo veo Y platico con la gente Y veo que la gente Está contenta Y digo Qué padre Por el El presidente Municipal De este municipio Porque se rifó Con esto Porque ayudó A los artesanos Para este Para hacer esto Tiene un reconocimiento Orgánico Entonces un reconocimiento Real Algo que yo creo No tanto lo que él Me pidió que dijera Entonces yo siempre Trato de ser así De mira Sí pero yo voy a ser genuino O sea si de verdad Me parece interesante Y veo que la gente Está contenta Vamos a darle Un reconocimiento Pero no me voy a clavar En el que viene Del partido tal Y que escúchenlo Y síganlo Porque después Se va a lanzar después El presidente De tal lugar Va a tal puesto Entonces eso sí Lo evito Lo evito Pero hay que reconocer Cuando hay Políticos Que hacen Un trabajo Que beneficia A la sociedad Que beneficia A los artesanos Que beneficia Al turismo Que beneficia Eso sí hasta me gusta Reconocerlo Porque digo Qué padre Sí que tenga un impacto Si es que esté trabajando En algo real Que sí estén haciendo Sus chambas Exactamente Porque además Las formas de cómo Nos comunicamos Han evolucionado Y las marcas Y los políticos Siento que En algunas ocasiones Siguen pensando Que las formas Son iguales Entonces por eso Llega el político Y dice A ver te pago tanto Para que digas esto Pero no O sea Creo que hoy La audiencia O las audiencias Se han convertido Más inteligentes Se han informado más Pero también se han Mal informado Mucho más Y entonces eso crea Ahí todo un panorama Que se vuelve Polarizador Pero también enriquecedor En ciertos momentos Entonces no puede llegar Tan fácil como que Vota por eso Si hay un reconocimiento Puntual obviamente De las cosas que se hacen Y creo que así debe ser Pero justamente La comunicación Con las audiencias Debe ser más personal Y es algo que tú Estás haciendo todos los días Así es En qué hacer en Puebla Pues nada En el Partido Verde Estamos Estamos muy contentos De tener de aquí Adelfo Oye Adérense Agradecemos al Partido Verde Por haberlos No manches Oye Adelfo Pues muchas gracias Por habernos acompañado Siempre pedimos Que den un mensaje Aparte de todas Las recomendaciones Si ya nos diste Todos los consejos Que nos compartiste A lo largo de esta conversación Un mensaje puntual A aquellos que quieran emprender Fuera del cliché De que sigan sus metas De que sean constantes Algo tú muy original Que sepas Que les puede funcionar A aquellos que están Emprendiendo su negocio Su página Que a lo mejor Están decidiendo ¿Sabes qué? Voy a ingresar a la universidad Y no sé qué estudiar O no quiero ingresar a la universidad Porque quiero dedicarme a hacer esto ¿Qué les dirías A alguien que se encuentra En una condición De esta naturaleza Que se puede inspirar? Mira yo Hay una frase Que me gusta muchísimo Y que Habla de que La persona Lo único que hay Entre la persona que eres Y la persona que quieres llegar a ser Es el miedo Si quieres llegar a esa persona Si quieres realmente Llegar a eso Que tienes en tus sueños Y ser esa persona En la que te quieres convertir Hazlo con miedo Rompe los miedos Vete para adelante Y hazlo Y hazlo con miedo Y dale para adelante Y vas a llegar Y vas a lograr ser Esa persona En la que te quieres convertir Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Y visítenlo también En sus redes sociales Que bueno Que todos ya las conocen Pero de todos Van a estar apareciendo aquí En Puebla Algo nos recomendaste En algún momento Algo nos recomendó Si yo si atendí Una recomendación ¿Sabes que recomendación atendí? ¿Cuál? La de Electroestimulación Ya ahí lo saqué ¿En serio fuiste? Yo fui Sumuelo Sumuelo Si ayuda Si ayuda Es que sabes que O sea Llegó un punto Donde nos veíamos Aquí en la uni Y le digo Oye estás bajando Mucho de peso Le digo ¿Qué estás haciendo? No estoy haciendo ejercicio No sé qué Le digo No no estás haciendo Si estás haciendo algo Ahí raro Porque ves que te conectan Te conectan así En un traje Y te empiezan a dar Electroestimulación Y te ponen a hacer ejercicio Sí sirve Ya lo habíamos contado En varios episodios Con gente que Pues fue gracias A mi recomendación Fue gracias A mi recomendación Recomendaciones de lugares Pero también doy a conocer Un poquito más Mi vida privada Y mi vida de lo que voy haciendo Y bueno pues Es más personal Entonces pues gracias Por la invitación Gracias Gracias por esta Por esta gran charla De que gusto conocerlos Y gracias por el Por el podcast Y también gracias al equipo Que está aquí atrás Que está ahí Aguantándonos En lo que las cámaras No se apaguen Gracias Adolfo Y gracias Héctor Bryant El equipo Y a ustedes que nos ven Cada semana ¿Por qué dijo Mi segundo nombre? Héctor Bryant Héctor Bryant Vamos a decirlo Es más el personificador Que diga Héctor Bryant Que diga el personificador Que diga Héctor Bryant Gracias a ustedes Que nos ven cada semana No se olviden De darle like De suscribirse Y de seguirnos viendo Compártanos también Muchas gracias Y la recomendación De siempre es que sean felices Nos vemos Adiós Se une Decide y transforma Presentó No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse Gracias.